Soy un hombre trans desde hace cinco años que hice la transición. No todo el mundo puede llegar a modificar en su cabeza que haya personas, no que cambiamos de género, sino que podamos ser quienes somos desde siempre. Yo siempre me sentí masculino, siempre me pensé masculino, siempre me viví masculino. Soy Lian Bogan, soy docente, activista trans, soy teatrista, soy informático. Yo en particular soy un hombre trans desde hace cinco años que hice la transición. Pero bueno, mi experiencia personal forma parte de un colectivo al cual pertenezco, que es el colectivo LGTBI y ENATA. De los cuales las personas trans estamos en la lucha por el grupo laboral trans. Estamos, yo particularmente desde la educación, trabajando todo el tiempo con la visibilización de las personas trans. Y sobre todo pensando en la niñez y en la infancia y en la adolescencia trans. Y su recorrido posible en las escuelas. Estamos revisando nuestras prácticas permanentemente. Yo siendo una persona trans también como docente, puedo dar testimonio de lo que ha sido mi recorrido como estudiante y sigue siéndolo. Y mi relación con los compañeros en cuanto a la docencia. Y sobre todo poniendo en discusión lo que es el material de sí, de la ley y del material puntual para trabajar en las aulas. Hay muchísimo para hacer, hay mucho que se ha hecho. Están las leyes, están las leyes de identidad de género, está la ley de educación sexual integral. Que los docentes tienen que acceder, tienen que trabajar porque son los niños y las niñas y las niñes los que nos están pidiendo una realidad que ya existe. Que nosotros debemos acomodarnos, romper estructuras, derribar barreras para que desde la educación podamos transformar la realidad. A las personas que nos definimos varón o mujer de acuerdo a nuestro sexo biológico, nos resultó fácil el proceso de adoptar una identidad de género. ¿Cómo fue para vos? Bien, las personas que se sienten identificadas con el sexo asignado, con el género asignado, son personas cis. Entonces sos un varón cis o una mujer cis. Sí, ustedes tienen un recorrido que es el diferente a nosotros en cuanto a que nosotros todo está armado sobre una estructura para personas cis. Esto es que si naciste con determinados órganos se atribuye a que seas hombre o seas mujer. En realidad el género es una construcción social, en realidad el género es algo de la autopercepción. Yo puedo haber nacido femenino, como en mi caso, pero mi autopercepción siempre fue mi forma de vivirme, siempre fue masculino. Siempre me viví a mí mismo como hombre. Me sorprendía que desde el otro lado no se me reconociera como tal. Claro, cuando fui creciendo de adolescente, digamos, el cuerpo se va modificando. Yo de varón jugaba, o sea, de niño jugaba a los juegos de varones, siempre estaba en relación con los varones. O sea, de adolescente, donde el cuerpo empieza a tener otra forma, donde las hormonas se acuedan otro papel, bueno, o sea, empezó a ser más complicado. Siempre tuve una estructura de relación y una forma física también bastante masculina y un modo de rol social masculino. Pero, claro, mi nombre en el DNI y los lugares donde me ubicaba las personas que no eran yo, era dentro de lo femenino. Siempre me viví de lo masculino, entonces empecé a encontrar grupos de la diversidad, que yo tengo 48 años, así que te hablo. Mi adolescencia fue en el 86, tenía 16 años, o desde el 83, poner hasta el 90. Empecé a trabajar en la zona del teatro, porque donde yo podía jugar otros roles, donde mi cuerpo tenía como más apertura, en lugares de lo artístico, donde se te puede reconocer con otro cuerpo, porque en el deporte es muy difícil. Donde, bueno, las nenas juegan a determinadas cosas, los varones a determinadas cosas y, en mi caso, hice siempre mucho deporte, entonces, en lo artístico me fui encontrando con más apertura. Y empecé a formar parte del colectivo de las mujeres lesbianas, de las mujeres lesbianas más masculinas. Entonces, durante mucho tiempo estuve como encasillado ahí, como encasillado en el sentido de un poco resguardado, dando también todo lo que es la lucha en referencia a las mujeres lesbianas y todo lo que hemos pasado después de la postdictadura, que fue también todo un momento para mí, ¿no? Pero cuando sale la ley de identidad de género, yo ya adulto, decido hacer la transición. En mi caso, yo hace muchos años que ya vivo solo, que no estoy con mi familia, está en Córdoba, inclusive. Entonces, contemplando algunas cuestiones, llamé a mi padre, lo informé, le conté lo que iba a suceder, y me dijo, bueno, vos ya sos... Como que todo estuvo todo bien, hasta que apareció la partida de nacimiento, donde ellos tuvieron que tramitarlo desde Córdoba. Te hablo que mi padre tiene 75 años, mi madre 65, y que yo empecé la transición a los 43 años. O sea que estamos hablando de una edad donde las decisiones ya no son las mismas que un adolescente, yo puedo tomar mis decisiones, no influyen. Pero aún así, fue un cimbronazo fuerte para ellos, porque la partida de nacimiento que se la dan a mi mamá en Córdoba, que yo le pido que me ayude a tramitarla, la partida de nacimiento, la ley de identidad de género directamente anula a la vieja, la modifica, y dice que tal día de tal año nació hijo de, hijo de tal padre de tal madre, un hijo varón. Entonces, para mis padres eso fue como un caer en cuenta. Una crisis fuerte para ellos, pero bueno, mis nombres fueron seleccionados por mí como en honor a ellos. Entonces, ahí como que hubo un volver a reconocerse, un volver a elegirse, ya como una decisión mía. Ellos sienten que su hija no está más. Sintieron en un momento eso, ¿no? Pero, bueno, estamos lejos, los voy a ver cuando puedo, y de a poquito la relación se va reestructurando, y ellos de a poco me van nombrando como corresponde, y ya te diría que ya está después de cuatro años, cuatro años y medio, esto ya está aceitado, pero es todo un tiempo alrededor, o sea, tanto las personas que están cercanas, que trabajan con vos, que te acompañan, tus amigos, hay un momento en que ellos no saben cómo nombrarte, ¿viste? Se confunden, te conocían antes de un modo, te conocen ahora de otro. El tratamiento hormonal es paulatino, pero los cambios se evidencian, y ya cuando se evidencian hay un tiempo razonable donde los cuerpos van modificando, digamos. Yo tuve la paciencia necesaria, un tiempo de esperar a que el resto pudiera ir modificando la imagen que tenían acerca de mí. Nombrarme femenino ya no tenía lugar, si yo ya estaba con mi aspecto masculino, entonces yo tenía un sobrenombre, entonces siempre me nombraba como ese sobrenombre, y quedaba más neutro, pero es como un portal, porque además tu nombre cambia, sos otra persona, y subjetivamente también, no solo físicamente, sino que internamente se modifica mucho porque no sos el mismo de antes. Pero las personas también se mueven en el sentido de que algunas la pueden aceptar, otros no. Entonces es como un portal que se abre, algunos pasan a la nueva vida y otros quedan, quedan detrás del portal y quedan en la vida anterior. Esto es así. La diferencia conmigo, que te vas a encontrar con personas más jóvenes, que quizás todo es más peleado desde ese lugar, como que van a sentir que amigos los dejaron de querer, o que los rechazaron, o que la familia, y eso fue un tironeo. Yo ya, adulto, tengo mi recorrido, nunca lo viví así como desde ese lugar. Dije, bueno, esta persona no puede verme de otra forma, listo, es su problema. No dificultó mi progreso. Pero no todo el mundo puede llegar a modificar en su cabeza que haya personas, no que cambiamos de género, sino que podamos ser quienes somos desde siempre. Lo que pasa es que antes no podíamos, por una cuestión netamente cultural, de que se cree que si tengo barba soy hombre, si no tengo barba no soy hombre. Entonces, bueno, nosotros, algunas personas trans, ni se operan, ni hacen tratamiento, y siguen siendo trans. Los transgéneros tienen otras posibilidades. ¿Qué es la autopercepción? La autopercepción, que es lo que habla la ley, y es lo que esta ley argentina tiene de avanzar respecto al resto del mundo, es que reconoce, una ley que reconozca el cómo vos te vivís, o sea que pueda hablar y expresar la experiencia interna que vos tenés de vos mismo, la relación íntima que vos tenés con vos, y la ley lo pone sobre la mesa. Entonces dice a las personas transgéneros y transexuales, dice, se los va a respetar por su autopercepción. Eso es lo gran avance, me parece, la de avanzada de nuestra ley. Y la autopercepción es eso, como vos te vivís, no como vos te mostrás, que eso sería rol de género, o expresión de género, sino como vos te autopercibís, como vos te vivís. Esto que te digo, yo siempre me sentí masculino, siempre me pensé masculino, siempre me viví masculino. Me parece que lo más sencillo es siempre preguntarle tu nombre cuál es, tus pronombres cuáles son. Yo te nombro masculino, te nombro femenino, ser claro en la pregunta y ser respetuosos con eso, digamos. Yo me autopercibo varón, no cambié todavía el DNI, todavía no me hice la mastectomía, pero yo me siento varón. Eso es motivo para que el resto respetuosamente pueda tratarlo como varón, o como mujer, si es una mujer trans. Eso es como básico, lo primero. ¿Qué debe hacer alguien si siente que es mujer, pero las demás personas la conocen como varón, o viceversa? Claro. Bueno, ese es nuestro caso, digamos, somos personas trans, y lo que debe hacer esa persona es intentar vivir como ha deseado. Si se siente varón, vivir como varón, si se siente mujer, vivir como mujer. A veces no se siente ni una cosa ni la otra, son géneros fluidos, es muy amplio, digamos, yo puedo ser un varón trans, gay, y puedo tener una pareja trans, y puedo tener una pareja varón, puedo tener una mujer trans como pareja. Es decir, la sexualidad se empieza a abrir porque es una diversidad, pero no me hace a mí con quién estoy, quién soy. ¿No? Entonces, porque la gente te dice, bueno, pero si vos te enamoraste de un hombre y estás en pareja con un hombre, ¿por qué no te quedaste como mujer? Porque yo no soy mujer, nunca lo fui. Entonces soy un trans puto, un trans gay. Y si me embarazo, ¿pero cómo? ¿Para qué te sacaste? Si tenías tetas, ¿para qué te lo sacaste? Bueno, porque no, esas tetas no son mías, no percibo mi cuerpo con tetas. Yo necesito verme masculino y es sin tetas. Bueno, pero ahora vas a tener un hijo y no le vas a dar tetas. Hay un montón de mamás que no pueden darle, digamos, saber que podemos ser felices con los cuerpos que tenemos. Y podemos realizar el proyecto de vida con nuestros cuerpos. Los tratamientos médicos son súper accesibles. La ley obliga al Estado que nos podrá acceder al tratamiento de hormonas que no es medicación, que no nos cura, sino que es un proyecto de vida que los médicos acompañan a que podamos realizar. No somos pacientes. Nosotros somos, ellos son asesores nuestros para que nuestros cuerpos se adecúen a la imagen de la auto-percepción. Aún así, esa es la decisión de cada persona. Hay personas trans que ya te digo, no hacen ninguna operación, no hacen ningún tratamiento, sin embargo, son personas trans. Bueno, recién hablábamos del entorno, así, de actividades fuera de la casa, por decirlo de una forma. ¿qué debería hacer una familia si se entera de que una de sus integrantes es una persona trans? Informarse, conocer, buscar, hay muchas personas trans. Esto es lo que buscamos la visibilidad porque somos muchos. Te pones en la red, en España, en México, en Argentina, somos muchísimas personas trans. Entonces, si hay alguien en su familia, si sobrina, primo, vecino, amigo, empezar a informarte, saber, preguntar, che, ¿cómo viene la mano? ¿qué es esto lo que pasa acá? No asustarnos, no asustarnos. El miedo es lo que nos hace perder, el miedo es la violencia y acá no, no pasa nada malo, simplemente somos libres con nuestros propios cuerpos. ¡Gracias!